Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez pues les traemos lo que es la apertura de cristales y si ustedes lo están viendo dice felicidades conquistador del abismo este nuevo cristal bueno es un selector del cual tu puedes escoger cualquiera de las 6 clases y pues ustedes ya lo saben hemos platicado acerca de que cristal de 6 estrellas de clase voy a escoger me decidí por el cristal cósmico y pues veamos dice felicidades por superar el épico desafío del abismo de leyendas recientemente incorporamos ciertas mejoras en la recompensa del abismo dado que tu ya lo habías conquistado hemos apuntado una recompensa extra en este mensaje toca más abajo para reclamar tu selector de cristales del abismo con el que podrás seleccionar un cristal del nexo del abismo de 6 estrellas de la clase que prefieras ok pues amigos vamos a reclamarlo automáticamente me va a aparecer los cristalitos ok pues vamos a escoger el cristal del nexo cósmico amigos porque necesitamos corbus arcus capitana marvel esos tres cualquiera de esos tres que me salga soy completamente feliz ok pues amigos vamos a confirmar hemos confirmado amigos hemos confirmados estoy emocionado amigos estoy muy emocionado de decirlo pero antes de eso vamos a abrir unos cuantos cristalitos para ver que tantas esquirlas juntamos porque igual vamos a abrir unos cristales de 5 estrellas para ver que tal no vamos a ver como andamos de suerte primero ahorita no creo que consiga yo otro cristal de 5 pero de todas maneras no esta de mas amigos no esta de mas vamos a ver hasta el de multisquirlas a ver si nos dan uy 600 del gran maestro eso es bueno amigos eso es bueno pues sales premium tenemos 21 aquí esperemos nos den varios de 4 estrellas eso seria muy bueno sean buenas vibras uy uuuh se me hace que la suerte esta de nuestro lado hoy amigos la suerte esta de nuestro lado hoy ya de que hayamos conseguido una wasp de 4 estrellas en cristales de 4 pinta bien eh pinta bien me hubiese gustado escoger tecnologico amigos por ghost otro de 4 excelente pero no se pudo porque pues no tengo nada para subir a ghost de 6 estrellas solamente podría dejarla en rango 2 y me importa mucho ahorita mas lo que es mi prestigio mas que nada diablos 3 de 4 estrellas amigos y el ultimo cristal que abrimos no tengo que abrir ya los cristales amigos ya vamos de una vez trus con los cristales con los cristales de los potentes vamos primero con los cristales de gran maestro tenemos uno seria el colmo que nos den un luchador de 5 estrellas amigos seria el colmo bueno de 4 nada mal amigos eh nada mal pues me esta gustando cuantas esquilas estamos consiguiendo pero nada no conseguimos 5000 vamos a abrir 2 cristales de 5 estrellas amigos puede que nos den a ghost vamos a girarlos ya saben el método giratorio el método de pepe esperemos si nos den a fantasma en estos cristales de 5 ustedes saben que de por si vamos por ella vamos a intentar vamos igual a abrir un cristal de 6 estrellas normal a ver que nos dan amigos si podemos subir todavía más nuestro prestigio o conseguir un luchador nuevo ay amigos estoy emocionado la verdad estoy ansioso por abrir ese cristal del nexo eh vamos a ver el primer cristal warlock nice esta muy bien lo tenemos ya maxiado el warlock de 5 estrellas por lo que pues nos van a dar un cristal maxiado lo cual son esquilas más esquilas de 6 estrellas no nos va a servir a nada no creo que nos den un iron fist de 6 estrellas es muy difícil vamos a ver que nos da el último cristal de 5 estrellas amigos casi nos dan a sus pero emma frost emma frost está muy bien amigos muy bien creo que es primera vez que la no 60 por 60 ya lo tenemos bueno conseguimos 700 esquilas más de 6 vamos a abrir el cristal de 6 vamos a girarlo por si cabán se digna darnos algo bueno vamos a ver lo malo que aquí no podemos ver si dan al iron fist nada más sale así desde abajito lo más seguro aquí nos den esquilas puede darnos igual gema del despertar de 5 esquilas de 6 ya me lo esperaba ahora si amigos a lo sabroso otro cristalito de 6 antes de que pasemos al cristal del nexo aquí estaría bueno que nos dieran silver surfer estaría bueno amigos doctor doom también o sea si nos dan al silver surfer y nos los dan en el cristal del nexo amigos mi prestigio subiría un montón eh vamos a ver vamos a ver un besito un besito por favor venga venga veo luchadores buenos veo a cool obsidian ahí amigos olvidé mencionarlo cool obsidian igual me gustaría que me saliera en el cristal nexo porque lo tengo también lo duplicaría ahí está silver surfer amigos ahí está silver surfer eh aaaah que nervios amigos que nervios que nervios amigos voy a dejar que pare solo eh voy a dejar que pare solo porque hay buenos luchadores ahí amigos hay muy buenos luchadores habok me gustaría también duplicarlo porque ya lo tenemos y en rango 2 eh lo tenemos en rango 2 que otro de los que veo por ahí silver surfer sería lo mejor amigos bueno acaba de parar el cristal cristal de 6 estrellas aaaah nooo aaaah ya lo teníamos duplicado chavos segunda vez duplicado ese doctor octopus estuvimos a uno de duplicar al cool obsidian eh aaaah que mal que mal que mal amigos vamos a abrir unos cuantos cristales premium más porque parece que la suerte se fue eh la suerte se fue vamos a ver si regresa un poco vamos a abrir 50 cristales más antes de abrir el tan deseado cristal nexus cósmico ay amigos estoy nervioso porque ojalá ojalá y nos den el al corbus o sea el corbus es el que más quiero ya de ahí pues sería visionarcus después de visionarcus sería eh capitana marvel de capitana marvel sería cool obsidian eh después de esos cuatro esos cuatro son los que más quiero entonces pues vamos a tener 10 opciones es como si abriera 10 cristales de de 6 estrellas y que solo dieran cósmicos entonces hay una alta probabilidad de que me den a corbus eh en todos esos mis compañeros mis compañeros han abierto sus cristales cósmicos y le han dado a corbus en todos ha aparecido corbus vean otro luchador de cuatro estrellas cool ragnarok muy bien muy muy bien eh y pues ya amigos así está la cosa la verdad estoy nervioso les digo no quiero ni siquiera abrirlo estoy posponiéndolo lo máximo posible porque ay amigos no sé me voy a poner muy triste si no me dan los luchadores que quiero vean vean lo que les digo por eso es que estoy nervioso amigos les voy a mostrar mis luchadores de seis estrellas cósmicos vean tengo bastantes luchadores cósmicos de seis estrellas ya tengo a varios duplicado tengo al heimdal al heimdal creo que lo tengo por cuarenta si no me equivoco si por cuarenta y al pato venon creo que lo obtengo por veinte y no solo eso amigos es que vean si me llegan a dar visión arcus podemos subirlo a rango tres ok podemos subirlo a rango tres porque tengo el el kata ay ah perdón no lo tengo no lo tengo subido aquí aparece el kata a chinga no aparece el el kata mejorado que raro es un rango uno si es cierto es un rango uno aquí aparece pero si amigos vean cuantos luchadores puedo conseguir al culopsidian al arcus y al corvus vamos a ello ya ya fue mucho amigos fue mucha la espera por favor por favor donde esta ese cristal donde esta aquí esta amigos aquí esta vamos a esperar a que salga el corvus a que aparezca el corvus amigos por favor por favor por favor cabam ah dice premio máximo no quiero una cabalacan no manches no aparece no aparece pues vamos a pararlo en el silver surfer aquí ok amigos ha llegado la hora por favor que haya que este corvus ahí por favor ok se para automáticamente la hora de la verdad amigos vision arcus ok no no puede ser no no puede ser amigos no puede ser no lo puedo creer no lo puedo creer vean esta basura wow wow no lo puedo creer al menos pues me dio una visión arcus automáticamente se va a ir a rango 3 amigos no vamos a hacer la ascensión ahorita pero eh uff al menos al menos rescate este cristal de 6 pero de verdad que decepción megamente bienvenido al equipo te vas a rango 3 te vas a rango 3 listo lo hemos despertado y uff que decepción amigos que decepción la verdad estoy un poco triste la verdad yo quería a corvus pero pues megamente tu momento ha llegado vamos a subirte niveles también y pues etc no y pues amigos esto ha sido todo por el video que mala apertura amigos que mala suerte será que les ponga clickbait lo sabrán lo sabrán y bueno amigos ya saben si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video ay amigos esperaban ustedes que tuviera tan mala suerte yo la verdad no eh bueno hasta pronto amigos nos vemos cuídense mucho bye bye